¿Cómo está usted, caballero? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tienes? Usted, señora, ¿cómo se llama? ¿Usted, caballero? ¿Cómo está? ¿Él tiene cuántos días de operado? Tres días, ¿no? ¿Cómo está la evolución de él ahora? ¿Hijan hecho casi a mamá? ¿Habasán chuchoyata? ¿Habasán chuchoyata? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Habasán chuchoyata? ¿Habasán chuchoyata? La agudeza visual se mide de 0 a 20 Tu papá está con 20-20 O sea, aquí es la máxima nota En tres días, está con 20-20 ¿Habasán chuchoyata? ¿Habasán chuchoyata? ¿A cumplir las gotas con el tratamiento? ¿Lavarse la mano oportunamente? ¿Mi papá operación un cico? ¿Qué es si cuándo? ¿Qué es si cuándo ya está? ¿No? ¿Habasán chuchoyata? ¿Habasán chuchoyata? No, no, no. ¿Habasán chuchoyata? ¿Habasán chuchoyata? Gran campaña de cirugía de catarata a realizarse el sábado 25 y domingo 26 de noviembre en la clínica de ojos Caliñahui Tenemos el equipo más moderno de Cusco y Puno Nuestros pacientes lo confirman Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 7 pm Y los sábados de 8 a 5 pm Visítenos en la avenida Manuel Cayo Ceballos, 250 Cicuani, Cusco Teléfono de consulta 960-220194 Los esperamos Caliñahui, Alincha y Causa Iniquita